Hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, te ven. El compa Freddy ya se sabe la desde Zapopan, te ven señal. Desde Zapopan, te ven. Ánimo, compadre. Pues como ven, nos encontramos en la ciudad del pecado, compa Freddy. Así es. Que nosotros no somos pecadores, pero andamos aquí. Y dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y ahí en la producción está una loba. Ahora sí que... Fierma de lobos. Bueno, estamos, compadre, desde la ciudad del pecado, grabando el video de Nuestro Pecado, que es el próximo corte de Freddy Torres. Por eso nos vinimos aquí, porque quisimos que fuera alusivo, ¿verdad, compa Freddy? Claro que sí. Y pues bueno, ahora sí que, Zapopan, pisando fuerte en territorio Las Vegas, ¿verdad, compa Freddy? Platícala a la gente qué andamos haciendo, compa Freddy. Aquí andamos ofreciendo nuestra música, estamos picando piedras, estamos echándole todas las ganas del mundo para llegar al corazón de toda la gente y todos los promotores que se dan cita a este magno evento. Es un evento de dimensiones descomunales que, la verdad, a mí nunca me había tocado presenciar uno. Es la primera vez, gracias a mis promotores. Y andamos aquí echándole ganas y picando piedra, compadre. Así es, conociendo gente, haciendo sinergia, haciendo buenos amigos, como nuestra amiga Chiquis, que nos está apoyando ahí en las cámaras. Ahorita vamos a platicar con ella, para que la conozcan también. Y pues ya lo dijo el compa Freddy, viene nueva música, nuevos videos, viene nuevo relajo musical. Estén bien pendientes, compa Freddy, por favor, repíteles las redes sociales para que estén, pues ahora sí que enterándose de todo el momento. Claro que sí, redes sociales, Freddy Torres, Freddy con doble D, y ahí como aparece abajo, Y, el doctor de la música. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y estamos echándole todas las ganas del mundo para llegar a su corazón y para llegar a gustarle. Así es, compa Freddy, antes de despedirnos, por favor, una recomendación musical, si es que se sienten mal, si andan cabizbajos, si andan con la fila baja, una receta musical, compa Freddy. Una receta musical, si les duele el corazón, cántense una cancioncita, pero de esas dolorosas de José Alfredo Jiménez. Y si se echan un tequila, hasta se les va a olvidar, ¿verdad, compa Freddy? A lo mejor se les olvida, pero traten de no excederse. Así es, bueno pues, aquí andamos y seguimos trabajando desde el corazón de Las Vegas. Amigos, desde Zapopan TV, puro territorio zapopano, puro territorio de éxitos. Territorio de éxitos, Freddy Torres, el doctor de la música, y desde Zapopan TV. ¡Arribón!